Bueno, pues ya tenemos listas las fechas del fin de gira en España. El próximo 12 de enero estaremos con todos vosotros en Sevilla, en el Fibes, no te lo puedes perder, habrá muchas sorpresas. El 19 estaremos en Valencia, en el Palau de la Char de Reina Sofía. El 26 estaremos en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, que ya hemos cantado muchísimas veces allí. El próximo 2 de febrero estaremos en el Palau San Jordi de Barcelona. Con muchas sorpresas también. Y terminamos finalmente en Madrid el próximo 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. No te puedes perder el fin de la gira acústica. Mil besos.